Más de 100 mil michoacanos atenderá el programa Si Alimenta en 2016 Entrega a la Secretaría de Educación 1.600 notificaciones a maestros faltistas Entre 15 y 30 mil trámites administrativos en espera por toma de la Secretaría de Educación El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, indicó que dentro del municipio se entregarán 8 mil canastas básicas mensuales como parte del programa Si Alimenta, que fue anunciado este lunes por el gobierno estatal En su intervención, el Edil Capitalino agregó que en total se entregarán 96 mil apoyos alimentarios en los próximos 12 meses a personas de escasos recursos de más de 60 años Resalto que aquellos recursos destinados a programas de beneficio social que no son transparentados obligan al gobierno a perder miles de millones de pesos ya que injustamente se entregan a quienes no los necesitan No vamos a alimentar la irresponsabilidad en el manejo de programas ni tampoco fomentaremos los casicazgos de quienes fungen como intermediarios Quiero insistir, nos interesa que reciba el apoyo la persona de más escasos recursos Por su parte, Rocío Bea Monte Romero, titular del sistema DIF Michoacán mencionó que a este programa alimentario se le suma la entrega de apoyos económicos del proyecto de becas Avanza Diferente Y es que dijo, actualmente se tiene un registro de 267 mil 700 personas con discapacidad de las cuales el 23% la adquieren por edad avanzada En su discurso, el mandatario estatal Silvano Aureoles indicó que estos esquemas apoyarán a más de 100 mil personas de la tercera edad con alimentación, salud y ayuda económica tan solo en el presente año También informó que en los próximos cinco meses se entregarán dobles despensas Esto luego de que en los primeros meses de 2016 se haya cesado el programa Todos los rincones del Estado vamos a atender con este programa alimentario para que ninguna señora o señor, ninguna adulta o adulto mayor se nos quede sin recibir su alimento, principalmente los que más lo necesitan Podemos vivir sin muchas cosas, hasta sin ropa Podemos vivir en cuerao si se necesita, pero sin comer no A tres semanas de la toma de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación por parte de los integrantes de la CENTE, se han dejado de atender entre 15 mil y 30 mil trámites administrativos, calculó este lunes el líder de la D36, Juan Manuel Macedo Negrete En entrevista con Urbis Noticias, el líder magisterial urgió al gobierno a resolver la situación ya que el ciclo escolar está a punto de concluir y el rezago en varias oficinas es evidente Simplemente dijo, los certificados de quienes concluyen de un nivel a otro se verán en dificultades y no se diga el rezago existente en los trámites de cédulas profesionales Profesiones, por ejemplo, tiene un rezago de entrega de títulos, pues yo les puedo decir casi un año Entonces el hecho de que esté cerrado profesiones también limita que aquellos que necesitan su cédula profesional también queda atorado, es decir, es toda una complicación el que las oficinas de la Secretaría se cierren porque todos dependemos de ella en función de esto Añadió que es preocupante que directivos de escuelas incorporadas acudan a las oficinas centrales y estos no puedan realizar ningún tipo de trámite y añadió que todos los departamentos tienen o tendrán rezago y no se nota, dijo ninguna luz en el camino, que pueda resolver la situación que prevalece El proyecto para la reestructuración de la Secretaría de Educación en Michoacán es una instrucción de la federación que se acatará, señaló la titular de la dependencia Silvia Figueroa Zamudio Sin dar mayores detalles al respecto, mencionó que a ella no le corresponde dar la información Hay una declaración que conocí por ustedes, ustedes ya lo saben Desde luego, quien conoce al Estado de Michoacán, somos los michoacanos Tendremos que tener una participación, eso es innegable ¿Pero el proyecto lo lleva la federación? El proyecto como yo lo leí, no es una instrucción que se acatará En cuanto al proceso evaluatorio para aquellos docentes que no acudieron a la segunda oportunidad por cuestiones ajenas a ellos, recordó que tienen hasta el 8 de junio para solicitar su registro incluso el día de la evaluación podrán llegar y someterse a la tercera oportunidad agregó que la mañana de este lunes fueron entregadas las 1.600 notificaciones a aquellos maestros que han faltado a clases No es del despido, son 1.620 notificaciones de aquellos docentes que tienen más de cuatro faltas en un mes ¿Inicia entonces el proceso? Inicia un proceso que a partir de mañana corren 10 días hábiles para que los maestros que hayan trabajado vengan a una oficina que se abrirá exprofeso para que demuestren que han estado frente al grupo Resaltó que lo único que requieren es una constancia expedida por la dirección de la institución educativa donde aseguren que sí han estado frente al grupo En caso de no contar con dicha constancia, dijo, será el jurídico de la dependencia el encargado de valorar la situación Indicó que fueron cerca de 4.000 profesores quienes no se evaluaron Cifra que espera disminuye en los próximos días Con los cierres de los planteles y la toma de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación aseguró que los estudiantes que egresan en el actual ciclo escolar podrán enfrentarse a una retención de documentos con lo que incluso se les afectará en el ingreso al siguiente nivel escolar El diputado local por Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada en coordinación con la Asociación Legislamex, encabezada por Cautemoc Pedraza anunciaron este lunes la iniciativa de Ley de Estudiantes misma que será presentada ante el Pleno del Congreso Local el próximo miércoles En rueda de prensa, Moncada Sánchez indicó que esta es la primera ley en su tipo que se presenta a nivel nacional Quiero decirles que es la reforma educativa más cara en toda la historia El Instituto Nacional de Evaluación Docente tiene 1.100 millones de pesos para este ejercicio fiscal 2016 y no se ha visto la calidad educativa por ningún lado Y por el otro lado tenemos al Magisterio que lo respetamos, compartimos buena parte de sus luchas a veces no compartimos los mecanismos de estas mismas luchas Sin embargo, hoy, ante estas dos posturas extremas surge la gran pregunta ¿Y el interés superior de nuestros niños y jóvenes dónde queda? Por su parte, Cautemoc Pedraza líder de Ley Islamex, asociación ciudadana que presenta la ley resaltó que esta iniciativa toca cinco puntos fundamentales que son la búsqueda de igualdad entre los estudiantes construcción de aulas de calidad tarifas preferenciales en el transporte público acceso a educación bilingüe privilegiando las lenguas indígenas acceso a internet, entre otros derechos Muy fácil para nosotros hubiera resultado como estudiantes exigir, marchar, realizar consignas estirar la mano como comúnmente se dice nosotros estamos convencidos de que los tiempos exigen nuevas formas de realizar política el paradigma social de nuestro país debe de cambiar y ese cambio seguramente llegará a través de los jóvenes Dentro de la iniciativa se exige también al gobierno estatal hacer obligatorio el programa de becas que ha implementado Silvano Aureoles El viaje que el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcaza realizó a Holanda traerá beneficios en el corto y mediano plazo para la ciudad En entrevista, el Edil Capitalino indicó que el apoyo del país europeo se reflejará en el diseño y ejecución de obras de saneamiento del río Chiquito Recalcó que incluso ha rechazado otras invitaciones a países tanto americanos como de la Unión Europea dado que no dejan beneficios palpables El tema no es acudir a todas las invitaciones que hay sino única y exclusivamente a las que vayan a repercutir en resultados favorables para nuestro municipio Detalló el acercamiento que sostuvo con asociaciones públicas y privadas de Holanda enfocadas al manejo del agua en las que se presentó el proyecto ambicioso Cabe recordar que a través de un comunicado el Ayuntamiento de Morelia informó que a raíz de la participación capitalina en la Semana de Michoacán en dicha nación europea abonará la concreción de este proyecto